Desde Andalucía me sumo a la denuncia internacional contra la campaña de manipulación informativa y los ataques a la soberanía del pueblo cubano. Un ataque orquestado nuevamente por los Estados Unidos y que lo hace a través de sus filiales y conglomerados mediáticos. Es absolutamente indecente, es intolerable que de manera deliberada y en una clara muestra de injerencia en los asuntos internos de Cuba se sigan organizando campañas con el único objeto de desestabilizar un legítimo gobierno y de desestabilizar un pueblo que resiste pese a un brutal bloqueo comercial, económico, político y financiero por parte de los Estados Unidos de América. No es la primera vez que grandes conglomerados comunicacionales afines al imperialismo estadounidense y europeo montan campañas propagandísticas contra este heroico pueblo. Así que nuevamente alzamos nuestra voz de rechazo y defendemos la verdad de este pueblo cuyo último éxito y pese al bloqueo impuesto por los Estados Unidos ha sido un referente internacional en la gestión de la pandemia provocada por la COVID-19. Hasta tal punto que pone a disposición de quien lo necesite, que pone a disposición del mundo vacunas propias. No vamos a permitir que este pueblo y su gobierno sean silenciados. No aceptamos tutelaje, no aceptamos interferencias, no aceptamos injerencias de gobiernos extranjeros o de monopolios mediáticos contra Cuba. Cuba no es colonia de nadie, Cuba no es patio trasero de nadie. Cuba es un país libre, es un país soberano y así se va a mantener a pesar de los ataques constantes contra este digno pueblo. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento Cuba.